Y también estaba viendo que en nueve meses, 150.000 personas se arriesgaron al Darién. 160.000 personas, las cuales más de 60% son venezolanos. Lo que me hace pensar un poco cuando vine a vivir a Estados Unidos y conocí cubanos que se largaron en balsa a cruzar el estrecho de la Florida, pero balsas hechas con cualquier cosa. Yo me ponía a pensar, ¿cómo hacen esta locura? Y ahí uno se da cuenta que lo que dejaron es peor que arriesgarse a ser comido por tiburones. Eso es algo que pareciera que nuestros países nunca entendieron. Esa fotografía tenía muchísimo tiempo. Esa realidad donde el pueblo cubano se tiraba al mar, se arriesgaba a enfrentar tiburones, a enfrentar cualquier cosa. Para poder intentar llegar a la Florida, para intentar poder llegar a la libertad. Nunca se quiso entender, nunca se quiso entender. Aquí llegó un criminal, Hugo Chávez, y Hugo Chávez hablaba del mar de la felicidad. Y contó con el respaldo de una inmensa cantidad de imbéciles venezolanos. Inbéciles venezolanos que le sirvieron de soporte para que toda esa carga de miseria hundiese por toda América. Yo trabajé al principio de venir a este país en Radio Mambí y me tomé el trabajo de tipear los muertos diarios registrados de cubanos. Era escribir y llorar. Mujeres embarazadas. Pero lo que nunca se supo, y se lo pregunté a muchos cubanos que estaban trabajando para el exilio. ¿Hay alguna idea de cuántos quedaron en el fondo del estrecho de la Florida? Y me decían que no hay manera de calcularlo, porque cuando salían al principio, allá por el sesenta y pico, no teníamos la posibilidad que tenemos hoy de un celular y decir, llegó fulanito. No se sabía. Así es. Entonces nunca supieron si llegaron o no. ¿Por qué no sabemos cuántos? ¿Perdona? No, no digo que si uno se pone a pensar que una madre con un bebé chiquitito se sube a un remolcador como el 13 de marzo, tiene que estar muy desesperada para arriesgar la vida de su hijo e irse de Cuba. Una madre con un niño chico que cruza el Darién tiene que estar muy desesperada. Eso igual que no sabemos cuántas madres ya hemos visto en eso, cargando a sus pequeños, regresando a esa selva, y igual no sabemos cuántos se habrán perdido, cuánta gente simplemente quedó ahí, quedó en el camino. Es que no hay manera de hacer una cuenta de cuánta gente desesperada prefirió arriesgarse a cruzar el Darién. Y es importante recordar, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Venezuela. No estás hablando de un desierto, no estás hablando de una isla árida, no, estás hablando de Venezuela. Por eso es que resulta tan absolutamente imperdonable. Duele hablar de estas cosas, pero creo que tienen que tocarse, creo que tienen que decirse para aquel que todavía no entiende. Y te dicen, pero mirá a esta mujer con un nene chico irse. En su país moría de hambre. Estoy hablando de Venezuela. Morían de hambre, sin medicamento, sin agua, sin luz, sin medicamento, sin comida. ¿Qué voy a hacer yo si tengo un bebé? ¿Me arriesgo a lo que sea? Esa es la realidad, esa es una realidad, y es una realidad que no es nada, una realidad que tiene un sinónimo, socialismo. Simplemente, por eso cuando alguien lo defiende, yo les digo, cómprense un pasaje de ida y quédense en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Y listo. Vivan el socialismo verdadero. Porque es muy fácil que yo sea socialista en Estados Unidos o todavía en Argentina, por ejemplo. O en España, que a la señora Ayuso hay que sacarle el sombrero por cómo habla. Tú sabes que hace mucho tiempo yo dejé de, yo en realidad, desde muy joven, tú sabes que hay ese cuento de que quien a los 20 no fue socialista no tiene corazón, a los 40 quien sigue siendo socialista no tiene cerebro. Yo siempre he insistido que el que a los 20 fue socialista es analfabeta. Un alfabeta tiene un problema en la cabeza, porque simplemente la historia está allí y tiene un problema sobre el entendimiento de lo que es antinatural. Listo, ya ahí tú tienes un cable torcido, por lo tanto tú tienes problemas. Yo nunca, nunca coquetigo en esos lados, y siempre he dicho que el socialista, con 20 y pico de años, con 20 años, simplemente no tiene ni corazón ni cerebro. Porque si tuviesen corazón, estuviesen conscientes de esa realidad, de lo que significaron los cubanos en el estrecho de la Florida. Entonces, eso siempre lo he marcado como una constante. Yo nunca he sostenido una discusión con socialistas para poder legitimar su estupidez. No, simplemente es una estupidez. Entonces, entienda desde un principio. Si usted pretende cualquier método igualitarista, usted simplemente está yendo, usted está tomando una vía antinatural. ¿Listo? ¿No? No discuta eso. Eso es tan sencillo como eso. Cualquier esquema igualitarista que no sea igualdad ante la ley, igualdad ante nuestro señor, simplemente es un proceso antinatural. Para eso tenemos libros perdidos, para eso existen los desarrollos independientes. Por eso hasta genéticamente somos independientes en nuestros niveles de aprendizaje. Todo está allí, es increíble. La cosa que hace que este crisol que somos como seres humanos sea tan increíblemente amplio para que pretenda algún imbécil expresar en algún tipo de esquema igualitarista. Y eso descarta a la persona como una persona medianamente pensante. Yo creo que hay algo en lo que diciendo. El que es socialista borró de su cerebro el libre albedrío. Pasa a ser un idiota manejado. Sí, por eso, por eso. Simplemente ya tú tienes una persona que no está bien. Una persona que ya tiene grandes problemas en su cabeza. Pero no leen, no se preocupen. Bueno, leer. ¿Qué es lo primero que hace el socialismo? Destruir familia, que lo hemos hablado muchas veces, pero está bueno recordarlo. ¿La educación para qué? Bueno, ya lo decían en la época de Perón. Alpargatas sí, libros no. Entonces ya, si estamos hablando de la década del 50, que preferían alpargatas, que bueno, para el que no conoces un par de zapatos que se usan para trabajar por lo general en el campo, pero no libros. Y ahora también, donde no se puede ponerle nota mala a los chicos o hacerlo repetir porque sufren. ¿Por qué no los hacemos estudiar así no sufren? Increíble, 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 increíble. El famoso lenguaje inclusivo. Si yo te digo, todas, todos, todes, siguen dejando de matar mujeres, quizá por tener el velo un poco corrido y que se le vea un poco de pelo. ¿Dónde están las feministas que no se quejan por esto? No entiendo. El reinado de la falsedad y la hipocresía. El reinado de la falsedad y la hipocresía. El reinado de la falsedad y la hipocresía. Entonces, fíjate ahí, en esas pequeñas tribus, que son todos estos esquemas feministas y todo este tipo de cosas, estas agrupaciones de género, y cuando vemos ese mismo esquema de la hipocresía en el manejo de los países. Vamos a tomar este esquema de lo que se vivió en la OEA como eje. Tomamos estos países que hoy, como gobiernos, dejan atrás lo que son sus políticas de Estado y proceden a buscar reforzar a Venezuela, a la Venezuela chavista diplomáticamente. Entonces, ¿dónde está el eje? Allí vuelve a haber un eje de negocio. Es la oportunidad de que, generando un lobby, para que se sigan eliminando sanciones hacia Venezuela, para que Venezuela vuelva a poner en la mesa el juego de Petrocaribe. Y entonces, muchos de estos países empiezan de nuevo a salivar, a sentir esa oportunidad de disfrutar de petróleo barato y petróleo que no pagan. Porque en el 2019, cuando hubo que cerrar el negocio de Petrocaribe, por el inicio del desconocimiento del chavismo, la deuda se montaba en más de 6.500 millones de dólares, sin contar a Cuba. Entonces, por supuesto, este lobby actual para que se consiga la eliminación de sanciones, por supuesto, vendrá con la condonación de esas deudas, por favores recibidas. Ahora ya hay un primer cargamento de 23.000 barriles de diésel para entregar a fin de mes a San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas, sí. Y abren de una vez depósitos nuevos para recibir todo tipo de fertilizantes y gran cantidad de cosas que, por supuesto, van a recibir a precios módicos, con grandísimas posibilidades para que más tarde o simplemente no los paguen. San Vicente y las Granadinas